Hoy me encuentro solo, y me iré llorando Hoy me encuentro solo, y me iré llorando Voy a seguir mi camino, y mi destino Será por siempre, y rodando, y rodando Voy a cambiar mi destino Y ahora que no estás conmigo, vendrá mi vida Un trago amargo, y el trago amargo del vino Y mi destino rodando Acabaste con un golpe, todo mi amor y cariño Ojalá que con ese hombre, tengas lo que aquí conmigo Porque si no irá rodando, igual que yo tu destino Yo te quise mucho, y tú me juraste Quererme día con día, quererme tarde con tarde Tu promesa no has cumplido Y has acabado conmigo, de un solo golpe, de un golpe grande El golpe cruel de tu ausencia, porque ahora vas a marcharte Acabaste con un golpe, todo mi amor y cariño Ojalá que con ese hombre, tengas lo que aquí conmigo Porque si no irá rodando, igual que yo tu destino Pero en ti, ya que si no irá rodando, igual que yo tu termina Gracias por ver el video.